Y para ti mi Sagitario, coquetón, pues tú andas complicado, estás esperando una noticia que va a llegar pronto. Usted no se desespera, acuérdate que la prudencia, el espera es la virtud de los sabios. Y vas a tener noticias del amor, de nuevos proyectos y de nuevas cosas. Así que espérame Sagitario, tendrás una llamada importante que te cambiará el rumbo de tu vida en esta semana. Para ti Sagitario, se te cumplirán las cosas que quieres, Sagitario.